Si te casas algún día, pero yo sé que hay de mí No te olvidarás, pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Cuántas cosas han pasado Nuestra loca juventud ya no volverá Nuestra loca juventud ya no volverá Nuestra loca juventud ya no volverá Ni tiempo para esperar, ya de amanecer Ni tiempo para esperar, ya de amanecer Si uno duerme, otro viene Amor es poder ajeno y eso no puede ser Amor es poder ajeno y eso no puede ser Música 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 Música